Bueno, ya sabemos, empezamos a conocer algo más del futuro gobierno de Pedro Sánchez. Hoy se han confirmado desde Moncloa algunos de los nombramientos que se han ido avanzando y alguna que otra novedad, ¿no es así? Javier Bazaga, buenas tardes. Sí, buenas tardes Blanca. Hasta hoy no hemos tenido esa confirmación oficial. Recalcan desde la Moncloa sobre la composición de ese ejecutivo que ya avanzó hace escasos días la formación morada. Un ejecutivo que tendría una vicepresidencia liderada por Pablo Iglesias de Derechos Sociales y Agenda 2030. El Ministerio de Igualdad que estaría en manos de Irene Montero o los Ministerios de Consumo para Alberto Garzón, el líder de Izquierda Unida, o de Universidades para Manuel Cásteres. La novedad que confirman desde Presidencia del Gobierno hoy es que habrá cuatro vicepresidencias, una a la de Pablo Iglesias y otras tres que llevarían mujeres. Sabemos que Carmen Calvo podría llevar una vicepresidencia con competencias en materia de política territorial. Nadia Calviño llevaría una vicepresidencia económica. Y se habla de que habría otra vicepresidencia de transición ecológica que podría llevar Teresa Rivera. Nos dicen en fuentes de la Moncloa que son vicepresidencias enfocadas a cada una de las transformaciones que tiene que llevar la España que nos merecemos.